¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Como ya sabréis el 12 de agosto Es lanzada en Magic Arena la próxima colección exclusiva para esta plataforma Llamada Jumpstart Historic Horizons Como estáis viendo esta información en pantalla está en inglés No hay información concreta o precisa todavía en español Suponemos que el nombre de la colección será Jumpstart Horizontes Históricos Sería la traducción más probable porque Jumpstart ya se dio el año pasado Otra colección distinta de Jumpstart Y se llamó Jumpstart en español también ¿En qué consiste Jumpstart? Muy sencillo, te dan dos sobres de 20 cartas cada uno Los juntas y tienes un mazo Hay muchos tipos de sobres de muchas temáticas distintas Pero es una especie de mezcla entre el formato construido y el formato limitado En el construido tú te construyes tu propio mazo con las cartas que tú tengas En el limitado te dan sobres y con esas cartas aleatorias que te salen te montas el mazo Pues como digo esto es una especie de combinación de ambas cosas Fue un experimento el año pasado Jumpstart y salió bastante bien Salió en formato físico, en Magic Arena y bueno ya digo la acogida por la parte de la comunidad fue muy buena A mí me gusta mucho la idea de dos sobres aleatorios que son de temáticas Esos sobres están medio preconstruidos aunque hay un poco de variabilidad en ellos Al final el sobre de Goblins suele traer siempre las mismas cartas Excepto cambiando una rara que a veces sale una o sale otra Pero básicamente son iguales Y ya digo debido a este éxito Hace dos semanas sin previo aviso ni nada Dicen oye que el 12 de agosto os lanzamos Historic Horizons En dos semanas o tres semanas No ha habido tiempo ni margen ni nada Y acaba de salir la última colección de Magic Aventuras en Forgotten Realms hace menos de un mes Y ya tenemos otra colección aquí en Magic Arena Que en este caso sí que es exclusiva solo para Magic Arena Y de hecho va a ser legal únicamente en formato histórico Y qué cambio y qué introducción van a cambiar completamente el formato histórico para siempre Es una pena por un lado porque a mí el formato histórico es mi formato Para mí es mi formato favorito de Magic y de Magic Arena en particular ahora mismo Me parece que es el más variado, el más amplio, el más divertido en general por todas las cartas que tiene Pero este cambio, esta nueva colección Jumpstart Historic Horizons va a cambiarlo todo Por cosas que, bueno, ya sabréis porque las hemos comentado aquí en el canal Pero las voy a volver a comentar hoy Y es que van a convertir Historic en un formato únicamente digital No se podrá jugar en formato físico jamás debido a esta introducción de cartas ¿Por qué? Porque estas cartas son estilo como ya hemos comentado también Hearthstone El Hearthstone es un juego digital de cartas publicado por Blizzard hace ya unos cuantos años Y que bueno, era la devolución de los juegos de cartas Y que era exclusivamente digital ¿Por qué? Porque algunas de las cartas dicen Haz no sé qué cosa aleatoria Busca en tu mazo o busca de fuera del juego una carta aleatoria Y eso en un formato físico no se puede hacer O esta carta gana más uno, más uno para siempre Vaya donde vaya, en el cementerio, en la biblioteca, en tu mano Ese tipo de cosas físicamente no se pueden hacer Porque no se pueden marcar las cartas de modo que quede bien Que sea realmente efectivo y no dé lugar a trampas o a incongruencias o a imprecisiones en el propio juego En cambio al ser un juego digital pues han dicho Oye, ¿por qué no convertimos Historic, que es un formato muy popular en Magic Arena Pero un formato experimental al fin y al cabo Porque es un formato que no existe en Magic físico Y si lo convertimos en Hearthstone, a ver si atraemos a gente de Hearthstone hacia Magic Es un poco, yo creo, la filosofía que hay detrás de esto Es un experimento que si les sale mal, creo que es revertible Pues prohíbe las 31 cartas estas Bueno, porque ahora os cuento, ¿vale? Son, Historic Horizons Tiene casi, casi, casi 800 cartas en total ¿Vale? Pero no todas ellas son nuevas No todas ellas son nuevas Nuevas son para Magic Arena De las casi 800, son 782 en total Nuevas para Magic Arena son 372 Que ya existían previamente en sets, en colecciones, en formatos físicos En Modern Horizons, para ser exactos Habían salido la mayoría de ellas, creo, si no todas Y 31, que sí que son absolutamente nuevas Y son digitales, exclusivamente digitales Que son justo lo que vamos a ver en este vídeo Las 31 nuevas cartas digitales Que van a salir para Magic Arena, para Histórico, con esta colección Y las otras 372 cartas que ya existían en Magic físico Y que van a sacar ahora en Magic Arena ¿No las vas a comentar? No, no las voy a comentar Y aquí viene otra parte del vídeo Aparte de que hay como unas 400 cartas de Jumpstar Que ya tenemos, que ya están en Magic Arena Por tanto, me van a vender cartas que ya he comprado otra vez O sea, esto para... Realmente la historia está... es justo de lo que iba a hablar ahora Tiene 800 cartas Jumpstar De las cuales prácticamente 400 son cartas que ya estaban en Magic Arena Es decir, me van a cobrar por cartas que ya tengo Y las otras 400 y son nuevas 372 que vienen de Modern Horizons Que es un formato... Modern es un formato que existe en Magic físico Y Modern Horizons fueron dos colecciones Una y dos que lanzaron para potenciar ese formato físico en Modern Hace estos últimos años Vamos, Modern Horizons 2 ha salido hace dos meses o tres Y esas 31 nuevas cartas exclusivas para Magic Arena Pues sí, esas 400 cartas redondeando Sí son nuevas y voy a pagar por cartas nuevas En cambio, las otras 400 es dinero tirado a la basura Que te están timando y eso es lo que iba El problema de todo este asunto La sobresaturación que estamos viviendo en Magic Sobre todo en Magic Arena en estos últimos meses Entre antologías históricas Colecciones normales Pues es que Strixhaven sale hace nada Ya tenemos Aventuras en Forgotten Realms En septiembre sale Innistrad Este año además van a hacer algo que no ha ocurrido nunca Y es que van a sacar otra colección más A finales de noviembre, principios de diciembre La segunda parte de Innistrad O sea, va a haber un Innistrad en septiembre Y luego otro a finales de noviembre, principios de diciembre Cosa que nunca se hace Siempre hay, digamos, cuatro colecciones principales al año Pues este año va a haber cinco Han dicho, vamos a probar a exprimir un poquito más a la gente Total, que la salida ahora de este Historic Horizons Con otras 400 cartas nuevas Que solo se pueden conseguir comprando sobres de Jumpstart Que va a durar solamente un mes Jumpstart El formato de este Jumpstart de comprar dos sobres Va a valer 2000 de oro O 400 gemas Son las dos formas de pagarlo, ¿vale? O 2000 de oro o 400 gemas Durante un solo mes Va a ser exactamente la fecha del 26 de julio No, perdón Del 12 de agosto A ver si encuentro la fecha Sí, del 12 de agosto al 9 de septiembre Una vez pasado ese periodo Ya no podrás conseguir las cartas de Historic Horizons Jumpstart Salvo con comodines Pero ya no habrá sobres No los puedes comprar Entonces, es que realmente Yo ya me siento totalmente sobrepasado Yo como creador de contenido Que estoy obligado a tener todas las cartas Para poder traeros todos los mazos Y comentaros todo Es que me sobrepasa ya el tema Es una cantidad de cartas tan grande Y una cantidad de dinero Que hay que meter a este juego Solamente para estar al día Sobre todo Económicamente hablando Es ya inabarcable De hecho me he planteado Incluso ya pues abandono histórico O sea, esto Por eso Yo creo que la empresa Cree Que al sacar Jumpstart Historic Horizons Lo que va a hacer Es atraer a nuevos jugadores de Hearthstone Y Nuevos jugadores Interesados En estas nuevas mecánicas digitales Y yo creo que no Creo que va a ser justo lo contrario No solamente No van a conseguir nuevos jugadores Porque los jugadores de Hearthstone No van a venir a Magic Porque tú me saques cartas digitales Ni los de Legends of Runeterra tampoco Lo que vas a conseguir Es que gente Que ya estaba en Magic Arena Jugando histórico Va a dejar de jugar histórico Va a decir Anda y que os den morcilla Porque no me voy a gastar Ahora otros 500 o 1000 euros En tener las cartas De Historic Horizons Para jugar los nuevos mazos Y poder seguir siendo competitivo Así que mucha gente Lo que va a ocurrir Es que va a dejar de jugar histórico Yo Fijaos Que me dedico a esto profesionalmente Me he planteado Dejar histórico O sea Pasar ya de histórico No puedo seguir este ritmo De dinero 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 Y además Ya no solamente el dinero Sino también la gente Y yo incluido Nos sentimos sobrepasados Porque ya es Un aluvión tan grande De cartas Que no te da tiempo Ni a leer las 400 cartas Del spoiler de cartas Cuando ya te están sacando Otras 250 Dentro de un mes y medio No te las sabe las cartas Siquiera Ni te las has leído Prácticamente Y ya te están sacando Otras 250 La máquina de hacer billetes Y están exprimiendo La naranja La gallina de los huevos de oro La están exprimiendo Al máximo O sea Ya a un nivel Inabarcable Por eso Las 372 cartas Que ya existían De Modern Horizons 1 y 2 Que salieron en físico En su momento No las voy a analizar Porque solamente analizo Sets nuevos Con cartas nuevas Como la mitad de este set Bueno La mitad no El 95% de este set Ya existe previamente De otras épocas Entonces No tendría tampoco sentido Que analizase cartas Que ya fueron analizadas Es cierto que yo No las he analizado nunca Porque No Porque no son digitales No son para Magic Arena Quiero decir Estaban para Modern Magic Físico Pero tampoco me pongo a analizar Hoy en día Arabian Nights O Foreign Empires Colecciones de hace más de 20 años Sencillamente Porque saquen una carta O alguna carta De esa colección En una antología histórica Que ha ocurrido ¿Vale? O sea Sacan cartas en una antología histórica Que son de sets De hace más de 20 años Bueno Ahí ya os he dado mi opinión Del tema este Espero vuestros comentarios También debajo del vídeo Vuestras opiniones Espero también un me gusta Por el esfuerzo El sacrificio Y las ganas que le pongo Y todo eso Y una suscripción Si no estáis suscritos Aunque sería muy raro Porque todo el mundo Está suscrito ya a mi canal Ya no caerá más gente Por eso tengo que daros Muchas gracias El caso es que Vamos a analizar Las 31 cartas digitales Exclusivas para Magic Arena Como veis Ni siquiera se han dignado A sacar esto en español Está en inglés y punto No hay un spoiler De cartas en español No hay una galería visual Que llaman ellos Una visual galería en español Así que lo tendremos que tragar Esto Nos lo tenemos que tragar En inglés Espero que no sea mucho problema Y me estoy dando cuenta De que tapo Quizás Un poco Voy a hacerme más pequeñín 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 Uy si me pongo arriba No tapo los costes Así Venga va Voy a hacer pequeñito Ay que pequeñito Que pequeñito Voy a hacer pequeñito Para que veáis bien La fuerza y resistencia También podría hacer Más pequeña la imagen Espérate venga va Ahí estoy Grandote Va Voy a hacer más pequeña la imagen En total se ve bastante bien Y venga vamos con ello 31 cartas Son únicamente Las exclusivas digitales Buffling defenses Por 2 Instantáneo La fuerza base De una criatura Perpetuamente Se convierte en 0 Y perpetuamente Quiere decir Que esa criatura Va a tener fuerza 0 Para siempre Vaya donde vaya Si está Por cierto Las cartas Cuando hacen objetivos Solamente pueden hacer objetivos A cartas que están en mesa Yo lanzo esto A una criatura que está en mesa Y esa criatura tiene fuerza 0 Pero para siempre Perpetuamente Perpetual Y como veis ahí ¿Qué significa eso? Significa que si en algún momento Se sube a la mano O va al cementerio O sale de juego Y vuelve a entrar Va a seguir con fuerza 0 Para siempre Y eso es muy bueno Y bastante importante Y cambia la mecánica de Magic Eso era imposible En Magic Antiguo Porque Magic físico Esto solamente es para digital Porque si esa carta Esa carta Esa criatura De fuerza 0 Por lo que sea Vuela el mazo Y el mazo se baraja ¿Cómo marcas Que esa criatura Tiene fuerza 0? Es inviable En Magic físico Dices No, si pones un papelito En la funda Dentro de la funda Y tal ¿Y si juegas sin fundas? Y si al poner un papelito Se nota mayor grosor En la carta Y se puede identificar Porque es más gruesa Y se pueden hacer trampas Con eso En Magic físico Es inviable La única forma sería Escribirlo a mano Y no vas a escribir A manos de las cartas Es inviable Esto es para solo digital Como estamos comentando No creo que la carta Sea buena en construido Vale, y esto es Otra cosa que os iba a comentar Creo que afortunadamente Estas 31 cartas Exclusivamente digitales No son demasiado buenas O no son demasiado competitivas Bueno, salvo que haya alguna No me he visto el spoiler todavía Pero por lo que vi en su momento Y las que he ido viendo No ha habido ninguna Que me da demasiada atención Y no me han parecido Ninguna competitiva A lo mejor hay alguna que sí Y no la he visto Y la vamos a ver ahora juntos Pero creo que esto Es lo que salva el formato En el sentido de que Sí, me sacas cartas Exclusivas digitales Pero como no se van a jugar Pues tampoco importa Es como en Aventuras en Forgotten Real Es la última colección Hay cartas de temática De mazmorras Que te sales a una mazmorra Hay temática de tirar dados Pero ¿qué es lo que pasa? Que como esas cartas No son buenas No se juegan Pues tampoco te afecta Te da igual Mucha gente se quejó Ah, estáis desvirtuando Magic Pero ¿qué más da si esas cartas Son malas y no se juegan? No, son solamente Para la gente casual Que quiera utilizarlas Lo cual está bien Y aquí pasa yo creo Que un poco lo mismo Esas cartas exclusivas digitales A ver, histórico Es un formato muy poderoso Esta carta es buena Pero no es lo suficientemente buena Para un formato como es histórico ¿No? Salvo quizás algún mazo De forma muy puntual Porque hay un arquetipo Un rival Que te está ganando Con una cierta estrategia Y esto le hace daño Pues a todos a lo mejor Se llega a jugar Pero no va a ser predominante Jamás Al menos lo que yo he visto Como os he comentado Pero de todas maneras Aunque esto no vaya a impactar Magic realmente Y no se convierta En un juego digital realmente Porque no se van a jugar Estas cartas Aún así Las otras 372 cartas De Modern Horizons Que lanzan dentro De Historic Horizons En Jumpstart Que son nuevas Para Magic Arena Es, ya digo, inabarcable Es una cantidad absurda De cartas raras Míticas Imposible Con sobres No las vas a abrir en la vida Porque son 2000 de oro Por esos dos sobres Te juegas tus partidas Del Jumpstart ¿Cuántas partidas crees que vas a poder jugar en un mes? Es imposible conseguir 400 cartas Abriendo dos sobrecitos Cada vez que juegas Pues es imposible Es a base de comodines Y los comodines son Complicadísimos de conseguir Y conseguir comodines Vale mucho dinero Porque solamente se consiguen Abriendo sobres Por eso digo que Y ya no digo solamente Ya el tema económico Sino psicológico De cómo absorbo yo Ahora otras 400 cartas Que no conocemos La mayoría de los jugadores De Magic Arena No jugamos Magic Físico O no jugamos Modern En Magic Físico Y no conocemos Yo no me conozco Modern No no hay sons 1 ni 2 Sí, alguna carta la he visto Porque alguna vez veo vídeos de Modern Porque me interesa el formato Y alguna he visto Pero de las 400 Habré visto 50 O sea, para mí es todo nuevo Y para mí Si es nuevo Casi todo Imaginad para la gente exclusiva De Magic Arena Que no ha visto nada de todo eso En su vida Y está empezando completamente de cero Imposible Bueno, me vamos a por la segunda carta Que me entretengo Benalis Partisan Por 2 es un 1 o 2 Con vínculo vital Soldado humano Que siempre que ciclas otra carta Puedes pagar 2 Si lo haces Lo devuelves del cementerio Al campo de juego Bueno, al campo de batalla Mejor dicho Al juego Con un más 1 o más 0 Perpetuo Piensas Bueno, pues esta carta Para el mazo de ciclo Creo que es lenta Para el mazo de ciclo Es buena habilidad O sea, si está en el cementerio Este Benalis Partisan ¿Vale? Y ciclas otra carta Puedes pagar 2 manás Y entonces lo puedes devolver Directamente al juego Con un más 1 o más 0 Perpetuo Girado ¿Vale? Entra girado No puedes hacer trucos De bloquear O lo que sea Porque va a entrar girado Y sería un 2-2 ¿Cuántas veces crees que se va a morir esto Para que sea relevante? Un 2-2 Un 3-2 No va a ocurrir, ¿no? Se puede ciclar a sí mismo por 2 Y tiene vínculo vital Es una carta que ya digo No es mala Pero tampoco Tampoco va a ser relevante Todo lo que tenga La palabra clave Perpetual Perpetuo Para siempre Vaya donde vaya Cementerio Juego humano Baraja o lo que sea Siempre Va a ser algo exclusivo Digital, ¿no? Leonin Santifier Por 2 Leonin Satisfyer Cuando leo la palabra Santifier En Magic Que sale a veces Siempre leo Satisfyer Bueno, Leonin Santifier Por 2 es un 2-1 Vínculo vital Gato, clérigo Que cuando entra en juego Eliges una criatura De tu mano Y esa criatura de tu mano Sin que el rival la vea El juego sí la ve Porque es digital Y el juego sabe la que tú eliges Pero el rival ni sabe Qué criatura es Ni cuál es elegido Ni nada Perpetuamente Gana vínculo vital Pues otra carta Interesante Pero de un nivel de poder Muy bajo para histórico No va a haber juego esta carta Interesante la mecánica que tiene ¿No? Al menos es original Lamborín Light Shield Por 2 es un 1-4 Que cuando entra en juego El oponente objetivo Revela una carta De su mano Que no sea tierra Al azar ¿Vale? Y perpetuamente Cuesta uno más De jugar ¿Veis? Otra cosa más Primero El término perpetuo Para siempre va a costar Uno más de jugar Siempre Va a costar uno más Vaya donde vaya Y esté donde esté Y ocurre lo que ocurra Y luego elige al azar Una carta de su mano Que no sea tierra Entonces el rival Tendría En físico Es imposible eso también Porque tendría que elegir Mira pues tengo Estas dos tierras Y estas tres que no son tierra Y tienes que creerte Y si te ha mentido ¿Cómo se demuestra eso Después al acabar la partida No se puede? Cambio en digital Es el juego Es la inteligencia artificial Del juego La que controla Todas estas cosas Y la que lo decide Bueno Otra carta muy interesante Realmente Esta puede llegar A ver el juego Por cierto es común Qué raro que no la hayan sacado Como mítica Porque te la pueden sacar Mítica La sacan legendaria Ella es mítica Ilusión Criatura legendaria Ilusión Mítica Ya está Por 2 es 1-4 No es muy bueno En estadísticas Aguanta mucho Pero pégame poco Pero la carta es buena Miras la mano del oponente No, no No, no No miras la mano del oponente Cuando leí la carta Esta el otro día También la leí mal Revela una carta De su mano Que no sea tierra El caso es que Esa carta va a valer una más Esta carta no es mala del todo No es mala del todo Creo que tiene un poquito De posibilidad de jugarse Para un mazo de taxes De tax De subir costes De la mano del rival Hay bastantes cartas ya con eso Pero no creo que se juegue igualmente La veo un pelín floja en general Hay cosas mejores O sea Podría llegar a haber juego En el mazo de taxes Pero No es que sea muy buena Hay cartas mejores a día de taxes Y no se está jugando taxes Le faltan cosas a taxes todavía Para ser buena De hecho De hecho hay cartas en esta colección Para taxes mucho mejores que esta Pero que están en la otra parte De la colección Que no voy a analizar Que bueno Ya iremos viendo mazo Los próximos días Así que tranquilos Tello Aegisadept Por 4 es un planeswalker Que entra con 4 contadores de la altad El más 1 No sé si hacerlo más grande la imagen Es que se ve un poco Se ve un poco regular No me gusta como se ve Venga voy a hacerme yo Y si me pongo aquí en medio Me voy a poner ahí en medio Me voy a poner ahí en medio Me pongo ahí en medio ¿Cómo lo veis? Es que sigo tapando cosas No Eso no es lo que yo quería hacer Es que me ponga donde me ponga Pero bueno Me ponga donde me ponga Voy a tapar siempre parte del texto Nada Me voy a hacer súper pequeñín Y ya está Arreglado Vale ya está Hola Soy pequeñito Pequeñito Soy pequeñito Pequeñito Me pongo en pequeñitos Que quiero que se vean bien los textos Y de hecho En la propia página web Han subido esto Que se ve fatal Es que parece Que son pantallazos extraídos De mágica arena Cutre Cutre Creo que son pantallazos De mágica arena Bueno pues el más 1 Dice que hasta una criatura Objetivo Con fuerza No Hasta la fuerza base De una criatura objetivo Perpetuamente Se hace igual a su resistencia Por ejemplo Un 0,5 Perpetuamente Pasaría a ser un 5,5 Perpetuamente Gana Esta criatura Ataca Como si no tuviera La habilidad de defensor Como si no fuese un muro Este Prince Walker Es para el mazo de muros El mazo de muros Es bastante Bueno No es tan malo Pero desde luego No es competitivo Nadie lo juega competitivamente Hablando Aunque atraca bastante Y yo creo que Tello no es lo que necesita O sea Hay otras formas De hacer que tus criaturas Peguen Y peguen por su resistencia En lugar de por su ataque Y que son más baratas Que esta Y más eficientes Vale Entonces En el mazo de muros Que no es malo El mazo de defensores O de criaturas Que pegan 0 Y atacan Y pegan 0 Y aguantan 5 Hacerles pegar Igual a su defensa Hay varias cartas De hecho hay un mazo de histórico Que ya digo No es malo del todo Y yo no creo que vaya a cambiar eso O sea Ese primer más 1 No me dice nada El menos 2 Dice Conjuras un Lumbering Light Shield Card En el campo de batalla ¿Qué es un Lumbering Light Shield? Joder Pues ahora mismo no me acuerdo ¿Qué es conjurar? Primera vez que vemos La palabra conjurar Aunque ya la Esta carta ya la explicamos El otro día Y lo de conjurar Ya lo estamos mirando Lo voy a buscar Vale Ahora voy a hacer Un poco el cutre Porque no lo tenía preparado El Lumbering Light Shield Ah vale Por favor no me juzguéis No penséis que soy tonto Aunque tenéis derecho Tenéis derecho a pensar Lo que lo soy Es la carta que está aquí al lado No me había fijado El nombre Me acabo de mencionar Vale Pues lo que invocas Con el menos 2 Es directamente a la mesa Un Lumbering Light Shield Que entra en juego Y mira una carta del rival Que no se atierra al azar Y le eleva el coste en 1 Y claro Tiene sinergia Con el Tello Porque va a pegar Si haces el más 1 Sobre esto Pues mira Va a ser un 4-4 Para siempre Perpetuamente El menos 2 me mola Entonces ya tienes que llevar El Lumbering Light Shield Y el Tello Ya me empieza a gustar la cosa O sea que han pensado En esta carta Para un mazo de muros Para un mazo de defensores Que pegan como su resistencia No está mal Pero aún así Hay muchos bichos A día de hoy Que por un mana Son 0-5 Entonces creo que es mucho mejor Ese mazo de muros De defensores Con las exasqueturas Que son 0-1 O sea Por un mana Son 0-4 0-5 Primer turno Ya las tienes en mesa Y de hecho En el tercer turno Haces que ataquen directamente Con su resistencia Y creo que es mejor Que esta combinación De Tello Y Lumbering Light Shield Aunque Lumbering Light Shield Ya digo Tiene esa habilidad extra De elevar el coste De una carta De la mano del rival Que algo es algo La combinación Y luego ya el menos 6 Al cual nunca se llega O casi nunca Ganas un emblema Es decir para siempre Algo perpetuo También podría haberlo dicho Al comienzo de tu siguiente Bueno Al final de tu turno Resumiendo Devuelves una criatura blanca De tu cementerio Directamente al juego Y ganas vida Igual a su resistencia La digo Creo que no está mal Pero tampoco lo veo Competitivo para histórico ¿Veis? Otra carta que está bien Pero que no es competitiva Para histórico Y luego para terminar El color blanco Winstead Trainer Por 4 es un 2-3 Que cuando entra en juego O ataca Conjuras un Stormfront Pegasus A tu mano Vale O sea Por 4 es un 2-3 Bastante flojo Pero cuando entra en juego Te pone en la mano una carta Y cuando ataca Te la pone otra vez Conjurar es Poner una carta Por cierto Ya lo he dicho antes Ha salido la palabra conjurar Conjurar es eso Sacar de la nada De la magia total La carta física Lumbering Light Seal Es otra cosa que físicamente No se puede hacer Porque las cartas No aparecen de la nada físicamente ¿No? En Magic eran así Porque es digital Bueno pues el Winstead Trainer Cuando entra en juego Y cada vez que ataca Te pone en mano Un Pegaso Que por 2 Es un 2-1 Vuela Cuesta Mana genérico Y mana blanco O sea cuesta 2 en total ¿Vale? En color y blanco Y es un 2-1 Vuela Por 2 Esta carta Si lo pusiese en mesa Directamente La carta sería buena Sería incluso Jugable en histórico Yo creo Para mazos De muchos tipos ¿Vale? Mazos de token No porque no es un token Ya digo No es un token Es una carta física ¿Vale? No se considera token ese Pegaso Sino que es carta Carta constante y sonante O sea Si la juego Y me la suben a la mano Me va a la mano No es como un token Un token Si está en juego Y te lo suben a la mano Desaparece Se exilia los tokens Las fichas Son copias Esto no Esto es la carta física ¿Vale? Igual que con teyo Lo que te pone es la carta física ¿Vale? Si fuese un token Del Amblin Lightseal Y te lo suben a la mano Desapareces Exilia Deja de existir en Magic Pero al ser la propia carta Conjurar es la propia carta Si te la suben a la mano Se sube a la mano O si va al cementerio Va al cementerio O sea lo que sea ¿Vale? Se queda físicamente Bueno como digo Una carta floja que no llega Te pone un 2-1 Vuela en mano Por 2 Carta mala Y la otra carta tampoco Es que sea muy buena Vamos a por el azul Bounty of the Deep Por 3 Eso es un conjuro Que dice que si no tienes Cartas de tierra En tu mano Claro esto es otra cosa Que en físico no puedes hacer Sin mostrar la mano entera A tu rival Pero el juego El juego si lo sabe ¿No? Bueno pues si no tienes tierras En tu mano Seek Seek La palabra seek Quiere decir busca ¿Vale? En inglés Busca una carta de tierra Y una carta de no tierra En tu mazo ¿Vale? Seek Quiere decir busca en tu mazo Lo que te digan En este caso Una carta de tierra Y una carta que no sea de tierra En caso contrario Buscas dos cartas Que no sean tierra ¿Vale? O sea es decir Si tienes tierras en mano Te busca dos cartas Que no sean tierra Y si no tienes ninguna tierra Pues te busca Una tierra Y una no tierra Por 3 de mana Al final Por 3 de mana Es un roba 2 ¿De acuerdo? Que a veces te busca tierra Y no tierra Y a veces te buscará Dos cartas que no sean tierra Pero al fin y al cabo Es una especie de roba 2 Por 3 de mana Carta floja Para construir Para histórico Eptiria Algras Por 3 Es un instantáneo Que gira una criatura objetivo Y esa criatura Perpetuamente Tiene esta criatura No se endereza Al comienzo del turno Pero puedes pagar 8 Para enderezarla ¿Vale? Otra carta que es muy mala O sea Bueno muy mala Al fin y al cabo Es un removal azul Lo cual está bien Gira la criatura Y esa criatura No se enderezará Prácticamente ya nunca Salvo que el rival Pague 8 Para enderezarla una vez Y luego además Es perpetuo Si suba la mano Valcemento Lo que sea Esta habilidad Se queda permanente A ver Esta carta es medio jugable ¿Vale? Porque el color azul No suele tener acceso A anticriaturas O removals Y esto al fin y al cabo Es algo parecido Pero pensemos Que hay muchas criaturas Que simplemente Con el mero hecho De estar en mesa Ya hacen cosas Aunque no ataquen Aunque estén giradas O lo que sea Entonces bueno Tampoco es Tampoco es que sea Demasiado bueno ¿Vale? Pero para el azul Está guay como removal No creo que se vaya a jugar Tampoco Sinceramente Histórico Pide más nivel En las cartas O sea Estas 31 cartas No tienen ese nivel Como estoy diciendo Las otras 372 De Modern Orations Son muy buenas Muchas de ellas Cuidado Kiora De Tides Fury Por 4 Entra con 4 contadores De la altad Es un Plinswalker Kiora Más 1 Conjuras Un Kraken Hatsling Buah Ahora que es un Kraken Hatsling Kraken Hatsling Vale ¿Qué es Conjurar un Kraken Hatsling? Ah vale Es malísimo El Kraken Hatsling Es por 1 azul Un 0-4 ¿Para qué quieres un 0-4? Pues no sé Te lo pone en la mano ¿No? Conjura en tu mano Vale Lo conjuras en tu mano Y al menos podría ponerlo en juego Ya que una carta tan mala ¿No? Aquí lo podéis ver El Kraken Hatsling Es esto Por 1 azul es un 0-4 Y te lo pone en la mano Vale Eso es el más 1 El otro más 1 que tiene Endereza una criatura O una tierra ¿Vale? Lo cual está guay Porque es como que te puede dar maná Sacas maná de una tierra La enderezas Sacas maná otra vez Bueno Pues previenes todo el daño Que fuera a hacer Ese permanente Hasta el final De tu Hasta tu siguiente turno Mejor dicho ¿Vale? Hasta tu siguiente turno Ese permanente No te hace daño ¿Vale? Puedes enderezar Una criatura tuya O una tierra tuya Pero lo suyo sería Enderezar una criatura del rival Y entonces esa criatura Vale Claro Es que No lo he lido bien del todo Previene todo el daño Que hace Y que recibe También ese permanente O sea es decir Podría estar yo atacando Con un 2-2 Lo enderezo Y hasta mi siguiente turno Se previene todo el daño Que reciba O sea lo puedo usar luego Para bloquear Vale El segundo más uno De Kiora Es muy versátil Puede hacer muchas cosas Puede usarse para dar maná Puede usarse para que Una criatura del rival No te haga daño Puedes usarlo para que Una criatura tuya Ataque y se enderece Para hacer otra cosa O activa una habilidad Y se enderece Para activarla otra vez De hecho Fijaos que esta Kiora Por ejemplo Enderezaría un permanente Que tuviese lo de Eterialgras por ejemplo Yo que sé Muy versátil este más uno Hace muchas cosas Al principio lo he leído Así un poco de carrería Y no leí completo Ni todas las cosas Que podíamos llegar a hacer Con esto Muchas cosas Aún así no es buena esta carta Este Plainswalker No es buena Y el menos 3 Dice No tiene Bueno sí El menos 3 es su definitiva Que la puedes hacer Seguramente entra en juego Así que Poca cosa será Puedes sacrificar un Kraken A ver de dónde sacas tú un Kraken Ah bueno Que narices De aquí sacas un Kraken El 1 azul este El 0,4 por 1 azul El Kraken Hatshin Es un Kraken Vale lo sacrificas Y entonces si lo haces Creas un token De Kraken 8,8 ¿Veis? Este es un token Si te lo suben a la mano Desaparece Se exilia Ya deja de existir Si fuese Si fuese Conjurar la carta Conjure Como hemos visto antes Entonces se subiría la mano Claro que tendría que tener un coste Y todo eso Y no lo tiene Vale la carta Aún así Para hacer un mazo de Kraken Los conviertes en 8,8 Pero es que precisamente El mazo temático de Kraken No es bueno Hay algunos Kraken Que no son malos Y según juegas Quiero a convertir un Krakencillo Que tengas un 1,1 En un 8,8 No está mal El problema es el resto del mazo ¿Cuántos más Kraken Crees que vas a tener? Bueno El 0,4 S ¿No? Bueno A lo mejor una azul blanca Una azul blanca Con Tello Con Kiora Con Lamberin Light Shield Con Ahí va Con el Kraken este Que estábamos comentando El Kraken Hatchling Etcétera, etcétera A lo mejor podría llegar A tener algún tipo de sentido ¿No? Venga, seguimos Pero no lo creo Mentor of Evos Isle Por 3 es un 2,1 Vuela Que cuando entra en juego Eliges una criatura De tu mano Y perpetuamente Gana volar Es como el que vimos antes Que era lo mismo Pero con vínculo vital Pero aquel era por 2,1,2,1 Y este es por 3 Un 2,1,vuela Una criatura muy mediocre Muy mala Y que no No va a ver nada en el juego Shortline Scout Por 1 es un 1,1 Merfolk, ¿vale? Un tipo de criatura Entonces es Tritón Que dice que cuando entra en juego Puedes exiliar un Merfolk Un Tritón De... O una tierra De tu mano Y si lo haces Conjuras una Tropical Island En tu mano ¿Qué es una Tropical Island? O sea, a ver Cuando tú juegas este Shortline Scout Cuando entra en juego Puedes exiliar de tu mano Una tierra O un Tritón Que te sobre Y no los quieras Y automáticamente Conjuras a tu mano Una carta de Tropical Island Isla Tropical ¿Qué es eso? Es una tierra doble De las originales De la primera edición de Magic Es una tierra que Sin ningún tipo de pega Entra enderezada Ningún tipo de pega No hay que pagar vidas Ni nada Da azul O da verde Eso es la Tropical Island Y además cuenta Como isla y como bosque Tiene los tipos de tierra básica De isla y bosque Es una de las mejores cartas De la historia de Magic Y esto ha sido Un impacto también Para la comunidad Que puedas conjurar Tropical Island Bueno, pues eso Te da una tierra Cambias una tierra por otra En el fondo no O sea, es decir Está guay porque es una Tropical Island Pero estoy cambiándome A lo mejor una isla Por una isla bosque O sea, por una tierra doble En lugar de por una isla No es nada del otro mundo Es lo que quiero decir Pierdes cartas Sí, ojo Si no perdieses cartas Sería la bomba Pero como te quedas igual Cambias una por otra O un Merfolk Que te sobre Te faltan tierras Hombre, la verdad es que está guay Porque si tienes una tierra de mano Y este es Online Scout Y tienes un montón de Merfolks en mano Dices Perfecto Me quedo a la mano de una tierra Primer turno Solo en Scout Cambio este Merfolk Que es de coste de 5 Y no lo voy a jugar Por una tierra Por una Tropical Island Además que te da azul y verde La verdad es que no está mal Si hay mazo de tritones Creo que esto os va a jugar Porque es que además Tiene una segunda habilidad Dice Mientras Otro Otro Merfolk O una isla Hayan entrado en juego Bajo tu control Este turno Obtiene Más 1 Más 0 Lo cual es bastante probable Para empezar La Tropical Island Cuenta como isla Así que la isla O sea, la Tropical Island Que te has puesto en mano Cuenta para el siguiente turno Que esto sea Un 2-1 O sea, por una Tenemos un León de la Sabana Básicamente en azul Creo que la carta Si al final Los tritones son jugables Esta carta se jugaría En tritones Creo que te afianza Bastante la base de mana Es más Te permite llevar En lugar de lo típico De 20 22 24 Tierras O 18 Te puede permitir A lo mejor Jugar un mazo Con 15 tierras Y con seguridad De que vas a tener tierras Es que yo creo Que ahí está el potencial De esta carta Es decir Llevo 15 tierras Y voy a tener siempre Exactamente las tierras Que necesito Una de mano Y un Un Shoreline Scout De estos Que luego encima Pega de dos Que no está mal ¿No? Vale Estaba mirando Si jugas más Merfolk o más islas En el mismo turno Gana más No Siempre gana Más uno más cero Si has jugado alguno Te da más uno más cero Y punto Y luego tenemos por aquí El Tomb of the Infinite Que por tres Es un artefacto legendario Que pagas un azul Lo giras Y conjuras una carta aleatoria En tu mano No es una carta aleatoria cualquiera Es una carta aleatoria De entre cuatro o cinco cartas Que creo que abajo Del todo están explicadas Esa carta Perpetuamente Gana Puedes gastar maná De cualquier color Para pagar ese hechizo ¿Vale? Las cartas Las comentamos El otro día Hace una semana o así Lancé un vídeo Explicando esto Creo que está explicado aquí abajo Aquí está Ahí las tenéis Por si os interesa Las buscáis Espadas en guadañas Bueno aquí se pueden ver Espadas en guadañas Light of hope Light of hope Esta lo he dicho en español Porque esta carta Es una carta Mitiquísima De magic ¿Vale? Las espadas en guadañas Swords to plausers O sea por tanto Swords to plausers Entra en magic arena Light of hope Ponder Otra carta mitiquísima Force spike Otra carta mitiquísima Dark ritual Esta sí que está en magic arena Dark ritual Salió en Strixhaven En el archivo místico La coacción Que también está en magic arena El relámpago Que también está en magic arena Aunque no es legal Al igual que el dark ritual Tampoco es legal En ningún formato De magic arena El lightning bolt Tampoco el relámpago Assault stroke Crecimiento gigante Y niebla Fog Estas son las 8 cartas No me voy a detallarlas Porque entonces El vídeo ya sí que no termina nunca Pero al menos que las veces Ya las comentamos el otro día Cuando salió el anuncio Original de Historical Nations Hablamos de este tomo Y hablamos de esas cartas Que puedes conjurar Con ese tomo El caso es que te las pone en mano Y puedes pagar en mana Aunque fuese una mono azul Puedes jugar el relámpago Que cuesta uno rojo Lo puedes pagar con mana De cualquier color Por decir un ejemplo ¿Es buena esta carta? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque las cartas Que conjuras Son tan buenas Es que son muy buenas Las cartas que conjura Este tomo Que una vez que lo juegas Una vez que lo tienes Mira, esta es posiblemente De todas las cartas Que no he visto hasta ahora La mejor es esta seguramente Por cierto Esto es un Esto es un pantallazo Que han Fijaos como Se ve aquí Pixelado Este borde ¿Vale? Este borde En una carta real No se ve pixelado Esto es porque es un pantallazo Digital directamente Bueno, aquí también Si os fijáis También se ve como Como muy pixelado Este bordecito de aquí Me acabo de dar cuenta Con ese del pixelado De los bordes Que esto es un pantallazo De una imagen digital Y por eso no se ven bien Ni las letras Ni nada Esta es la mejor carta Que hemos visto hasta ahora El tomo de la infinidad No me extendría Que se jugase Competitivamente A lo histórico ¿Vale? Y si el mazo de tritones Fuese bueno Este tritón También es muy bueno Lo demás Todo me ha parecido Bastante casual Y normalito No creo que sea nada Que pueda dar el salto histórico Estas dos cartas azules Sí Y ya digo Esta depende de que haya Mazo de tritones Y esta yo creo que Casi cualquier mazo de control Con azul Va a querer jugarlo Me parece bastante Bastante bueno Por un mana azul Ya todos los turnos Robaron una carta buena Vamos a por el color negro Uy, que pequeñito soy Me acabo de mirar otra vez Bonjar Aberration Por 5 es un 3-3 Que cuando muere Lo exilias Y si lo haces Conjuras 3 Ressembling Skeletons En tu cementerio El Ressembling Lo voy a buscar Yo creo Aunque sé que carta es Bueno, os lo digo El Ressembling Skeletons Es por 2 1-1-1 Es que no me acuerdo Si entraba en juego girado Es que es la típica carta Que la juegas ¿Sabéis dónde? La juegas en limitado Pero que ya está No lo vas a jugar en tu vida Por 2 es 1-1-1 No, no entra girado Lo veis aquí Que por 2 es 1-1-1 Que pagando 2 Lo puedes devolver del cementerio Al juego girado Ah, vale Sí, sí Cuando activas su habilidad Vuelve girado Si tú lo juegas desde la mano No entra girado Pero si lo juegas desde el cementerio Lo entra en juego girado ¿Vale? Bueno, pues este Por cierto Este es el oráculo De Magic ¿Vale? Este es lo que se llama el oráculo El Gatherer El Gatherer de Magic Gatherer.wizards.com Y aquí están todas las cartas de Magic Con sus diferentes reediciones Información Está en idiomas No sé cómo se cambiaba de idioma Ah, bueno, aquí en Language Te voy a decir la legalidad de la carta En qué sets ha salido Y si es legal No es legal en un formato En otro base Es legal en Pioneer En Modern Legacy, Vintage, Commander No es legal en Standard Ahora mismo Vamos Acabará siéndolo otra vez Porque la reeditan mucho esa carta Se puede ver en español Esqueleto reconstruyéndose Ahí está Mucho mejor, ¿verdad? Lo digo por si os interesa El Gatherer Antiguamente se llamaba el oráculo ¿Vale? Por eso yo he dicho oráculo Y aquí todavía pone la palabra oráculo El Gatherer Ahora se llama Gatherer Pero antiguamente se llamaba oráculo Bueno, pues eso Por 5 es un 3-3 Que te pone 3 copias de eso En el cementerio Que puedes devolver el cementerio al juego Demasiado lento O sea Es un 4 por 1 Esta carta Pero es tan lento Por 5 un 3-3 en mesa ¿Dónde vas con eso en histórico? En el quinto turno Vas a jugar un 3-3 Que no hace nada Porque todo lo que Hace lo tira al cementerio Tienes que pagar luego Dos más Para devolver cada uno de ellos Del cementerio al juego Muy mala Bueno, Gabriel Soul Broker Ya lo comentamos el otro día Es el Plainswalker Más llamativo de la colección La mejor carta de la colección No sé Pero desde luego Llamativo e impactante Sí Por 4 entra con 4 contras de altar El más 1 Está tu siguiente turno Siempre que un oponente Te ataca a ti O a un Plainswalker Que tú controlas Se tiene que descartar una carta O sea Está guay Le va a costar al rival Atacar a Gabriel Cartas Al menos una Cada vez que ataque En general Y si no puede Tiene que sacrificar Una criatura que esté atacando O sea que ojo O sea Se defiende relativamente bien Entra digamos Con 4 contras de altar Más 1 Pero lo importante Es el menos 2 Aceptas Una de las ofertas De Gabriel Pero también tienes que aceptar Una de sus condiciones Este texto tan críptico Que no sabes lo que quiere decir El menos 2 Lo explicamos ya el otro día Como digo En el vídeo que hicimos Hace una semana O 10 días Cuando anunciaron Historic Horizons Analizamos este de Gabriel Comentamos que es esto Del menos 2 Y básicamente El menos 2 No lo voy a explicar ahora Porque es que se hace El vídeo eterno El menos 2 es esto Estas son las ofertas Que te hace Te salen 3 aleatorias Y tú eliges una de esas 3 En total son 8 8 opciones aleatorias Que te favorecen Y tienes que De las 3 aleatorias Que te van a presentar Delante Elegir una Pero también te van a presentar 8 condiciones Y estas son malas Para ti Como por ejemplo Aquí pagar 6 vidas 8 condiciones Aleatoriamente Te van a salir 3 Y tienes que elegir Una de esas 8 Al final Lo que comentamos El otro día De este Gabriel La conclusión Que yo comenté Y que por cierto No soy el único Lo he leído en más sitios Y a más gente Lo he oído decir Es para un mazo de control Es para un mazo De control Y específicamente Bueno contra mazos De control En mazos de criaturas No es bueno Y contra mazos De criaturas En general No es bueno De acuerdo Más o menos Ese fue el resumen La conclusión Davriel's Withering Por un mana negro Instantáneo Que da Menos 1 Menos 2 A una criatura Permanentemente Perpetual Y esta carta Creo que es relativamente Buena y jugable ¿Por qué? Por el perpetuamente ¿Conocéis el mazo de Fénix? Ese 3-2 Vuela Que vuelve desde el cementerio Al juego Pues con un menos 1 Menos 2 Para siempre Ese Fénix En particular Al que le tiras Este Davriel's Withering No va a volver nunca Porque va a tener siempre Resistencia 0 Vaya donde vaya Cementerio Biblioteca Mano Haga lo que haga Va a ser siempre un 3 Bueno va a ser un 2-0 Va a morir automáticamente En cuanto toque mesa Creo que esta carta Es suficientemente buena Como para que sea jugable Y seguramente sea Una de las mejores cartas Esta carta si se va a jugar Afortunadamente Yo digo afortunadamente Es una común No como el tomo Que es raro Esto es infrecuente Bueno Poco común Infrecuente Bueno De momento No es muy preocupante la cosa Al menos de las cartas Con Las cartas exclusivamente digitales Por cierto Me salte el menos 3 de Abril Que es dar Menos 3 Menos 3 Perpetuamente También a una criatura Está bastante bien Pero creo que el de Abril Swithering Por un mano negro Matas cualquier criatura Que aguante 2 o menos Incluso aunque sea Indestructible Si una criatura Indestructible Acaba con resistencia 0 O menor que 0 Muere automáticamente Aunque sea indestructible Hay gente que no sabe eso Bueno pues Abril Swithering Creo que es una carta Bastante jugable Si el metajuego Requiere este tipo de cartas Porque el metajuego Se hace muy agro Con muchas criaturas pequeñas Y sobre todo con Fénix Esta carta se hace muy buena Y sobre todo para el banquillo Creo que es una carta de banquillo ideal Para llevarla contra los Fénix Y cosas así Manor Guardian Por 3 es un 4-3 Poca broma Que cuando muere Cada jugador Tú y el rival Buscáis en vuestro mazo Una carta que no sea tierra De coste 2 o menos Y os la ponéis en mano No especifica Y la pones No pone Put in your hand O algo así Te la pones en mano Pero se entiende Sick Es que en otras A ver Lo digo porque En algunas cartas Que hemos visto antes Antes hemos visto Que utilizaban la palabra Sick Into your hand O algo así En tu mano Y en esta no lo ponen Y me parece un poco raro O sea no sé Antes hemos visto alguna Que ponía sick Into your hand O algo así ¿Cuál era por ejemplo? Bueno esta misma No esta es conjurar Esta es conjure No sé dónde vimos antes Una que ponía sick O no hemos visto sick todavía Sí yo creo que sí Bueno da igual Yo creo que sí Que hemos visto alguna carta Que ponía sick En cualquier caso Me gusta Ah no A lo mejor lo que me está pasando Es que las de conjurar Te las pueden conjurar En la mano O en juego Y por eso te lo especifican Pero sick Es solo para la mano Puede ser Y por eso no especifican la mano En cualquier caso Aquí está sick Sí 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 Aquí en el bounty of the deep Sick el hand card Ah no No lo dice No lo dice en tu mano Me lo he inventado Vale no me hagáis caso Lo he mezclado con lo de conjurar Porque en conjurar Si lo pone Conjura una carta aleatoria Tal 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 Into your hand ¿Veis? En vuestra mano Con la palabra conjurar Si especifican Into your hand O sea en tu mano O no Porque puedes conjurar A la mano O al juego directamente En cambio La habilidad de sick Es siempre a la mano Por eso ni lo dicen Vale bien Hecha la aclaración La carta esta No me parece buena Porque al final Estás beneficiando al rival Todas las habilidades simétricas Que te beneficien a ti Y al rival Suelen ser malas Suelen ser regulares Y muy difícilmente aprovechables No creo que sea buena Esta carta Es cierto que pega mucho Para ser un coste 3 Pero hay bichos de coste 3 Que pegan más que este ¿Vale? Y así que No creo que sea una carta buena Playcrafters familiar Por 2 es 1-1 Con toque mortal Una rata toque mortal Que cuando entra en juego Eliges una criatura de tu mano Y esa criatura de tu mano Gana toque mortal Como estamos viendo Hay un ciclo De 5 cartas Una en cada color Que tienen una habilidad Que también se la otorgan A una criatura de tu mano El blanco Vínculo vital El azul era volar El negro toque mortal El rojo será prisa Luego me lo invento Y luego lo veremos No lo sé Y el verde será rollar Por decir Dos habilidades típicas Del rojo y del verde Ahora lo vamos a ver Bueno No creo que Esto no es bueno Esta sí que es mala De verdad Excepto para el mazo De toque mortal Pero el mazo de toque mortal Todas tus criaturas Ya tendrán toque mortal Y no hace nada ¿Vale? Esto es malo Super shift Super shift acolite Por 2 es 1-2-2 Humano Que puedes pagar 2 Y 2 vidas Y entonces eliges Una de estas dos opciones Que tiene Esto también es algo nuevo Porque se queda Sobre esta carta Sobre esta criatura Mientras está en juego Se va a quedar Una de las dos Y esta habilidad Solamente la puedes activar Una vez para siempre Mientras está en juego Por eso pone Activate only once En Magic Physico No se puede hacer esto Porque En Magic Physico Hay una cosa Que se intenta evitar Y es memorizar cosas Las cosas que ocurren De más 3 Más 3 O tal Siempre pone Hasta el final Del turno Es muy raro En Magic Hay algún caso Muy excepcional Que tiene cosas De ese estilo Que es para siempre Pero normalmente En Magic Todos los efectos Dopadores O cambios Sobre textos Sobre cartas Sobre costes Lo que sea Casi siempre los cambios Son hasta el final Del turno ¿Por qué? Porque intentan evitar Que tengas que memorizar Eso para el resto De la partida Por mil motivos Motivos de Para simplificar cosas Para evitar frustraciones Problemas Todo lo que sea de memoria Es un desastre Y lo que tengas Que andar apuntando En un papel También es un desastre Y una putrez Entonces siempre Has intentado evitar En cambio en digital Magic Arena Como es un juego digital Te va a poner ahí Un icono O algún símbolo O te va a notificar O de alguna manera Que ya activaste El subversive acolite Y ya has elegido O bien Convertirlo en un clérigo humano Que gana más 1 Más 2 Si vinculo vital Por tanto Se convertiría en un 3-4 Vinculo vital Te habría costado 4 de maná 2 de coste Y 2 más Esta habilidad La puedes activar Cuando tú quieras O sea Puedes hacer Segundo turno Subversive acolite Por 2-1-2-2 Y en el octavo turno Pagas 2 Y 2 vidas Para elegir Una de las dos opciones Convertirlo en un 3-4 Vinculo vital O Convertirlo en un pirexiano Dejaría de ser humano ¿No? Sí Dejaría de ser humano Y ganaría 3 más 3 más 3 Y arrollar Se convertiría en un 5-5 arrolla Que cuando recibe daño Sacrificas esa cantidad de permanentes Es muy peligroso esto Esto solamente lo puedes hacer Contra mazos de control Porque un mazo de criaturas O con chispas Por ejemplo Te va a humillar totalmente ¿No? Pero vamos En el tercer turno Segundo turno esto Tercer turno La habilidad Puedes tener un 5-5 cardilla en mesa ¿No? No Igualmente Está bien No está mal del todo Esta carta puede ver algo de juego En alguna monoblack Las monoblack agresivas Que están muy de moda en histórico Y son buenas Podrían jugar esta carta Una o dos copias O tres copias No sé si cuatro copias de esto No sé si mazo de humanos A lo mejor No Porque deja de ser humano Cuando lo hace spirexiano Sí que es humano con la primera habilidad Es una carta que es decente La veo mínimamente jugable ¿Vale? No es mala del todo No es como otras No es como la rata esta O el Manor Guardian Esta carta sí que tiene potencial jugable Vamos a por el rojo Managorger Fénix Por 2 es un 2-2 Vuela No puede bloquear ¿Vale? Bueno por 2 es un 2-2 Vuela ¿De acuerdo? No puede bloquear ¿Vale? No pasa nada El dibujo me gusta Porque es muy clásico Muy a los antiguos Dice que siempre que lanzas un hechizo Si está en tu cementerio Este Fénix Le pones un Un contador de llama Nunca se puede poner Muy raro Bueno Digo nunca Sí, alguna vez se pone contador Esa es la carta del cementerio Pero es raro Esto es más para digital Y se nota Bueno Pues le pones un contador de llama Al Managorger Fénix ¿Vale? Por cada maná rojo Utilizado en su coste En el coste del hechizo Que acabas de jugar Si tiene 5 o más De esos contadores Vuelve al juego Y permanentemente gana Más 1 Más 1 Entonces claro Esta carta es muy buena Realmente esta carta es muy buena Y seguramente sea de las mejores De estas 31 ¿Verá juego? Yo creo que sí Creo que va a acabar viendo juego De hecho se me ocurren Incluso ya Así de primeras combos Con Virgi Con Virgi Con Vaporeador a la fuga Y algo de sacrificar Lo puedes hacer Más 1 Más 1 Infinito Y ganar la partida En un solo turno En un solo O sea ya se me ocurren combos Incluso rápidamente Con este Managorger Fénix Si lo puedes sacrificar Y devolver al juego Y Y Puedes jugar muchos hechizos Con Virgi Además hace Hace un par de meses Cuando salió El archivo místico Bueno 3 meses ya Cuando salió Strixhaven Traje un mazo Traje varios mazos de combo Uno de ellos Un mono rojo Con Virgi Vaporeador a la fuga Y un trasgo Que al subir todo la mano Te daba maná extra Ya no me acuerdo Como se llama ese trasgo Pues con esto Harías combo infinito también Y entraría el juego Con más 1 Más 1 Si lo puedes sacrificar Bueno o sea Se me ocurren combos Que va a ser fácil De montar con esto Pero para un mazo Agro Esto funcionaría Sería suficientemente bueno Creo que le falta la prisa Creo que sin prisa No es Es que con prisa Sería Es que con prisa Sería brutal Con prisa Esto ya entraría de cabeza En todos los monos rojos agresivos Sin prisa Se queda como a medio camino Aún así La carta creo que es muy muy buena Y va a haber juego En mazos de cementerio Maná O sea Montaña Saqueo infiel O sea Faithless looting Robo 2 Me descarto 2 Te descartas 2 fénix Y en el siguiente turno Juegas hechizos Y en el tercer turno Tienes 2 fénix 3-3 En mesa que vuelan Te digo Le falta la prisa Para que sean realmente Buenísimos Pero aún así Siguen siendo buenos Reckless ringleader Por 1-1-1 Con prisa Es goblin O sea Estrasgo Y es Bribón Cuando entran en juego Eliges una criatura de tu mano Y les da prisa Mira es la criatura que da prisa Tiene prisa Y da prisa Vale Es No es mala del todo Esta carta es medio jugable En una monorroja agresiva ¿Por qué? ¿Con qué combina? Con el fénix Que he dicho Al fénix lo único que le falta es prisa Zas Un bicho que da prisa Gratis 1-1 prisa Que da prisa a otra carta de tu mano Pero mola más con cartas rojas Como yo que sé Hay cartas rojas muy buenas Que si tuviesen prisa Serían brutales O sea que Esta carta no ha sido jugable Para construir Democracia es que es común ¿Vale? Porque esta te la sacan legendaria Por ejemplo Y ya te la sacan mítica Venga Muy buena esta Muy buena De las mejores cartas también Creo que hay algo de juego A ver en las monorrojas agresivas Sarkans Scorn Por 3 Hace Es un instantáneo Que hace daño Igual al número de turnos Que han pasado Desde que comenzó la partida A una criatura O Plainswalker Esta carta sería muy buena Si el daño Se lo pudieses hacer A cualquier objetivo Al rival también Básicamente Si estás en el turno 3 Hace 3 Si estás en el turno 4 Hace 4 Si estás en el turno 5 Hace 5 Turno 6 6 Así sucesivamente Si esta carta Hiciese daño también a jugador Sería muy buena Y se jugaría Pero como es solo A criatura o Plainswalker La carta es mala Es interesante el concepto Pero es mala Sarkan Wanderer to Shift Vale Cada color tiene su Plainswalker Como estamos viendo Por 4 Este entra Con 4 contadores de alta Y el más 1 dice Las cartas de dragón En tu mano Perpetuamente Obtienen Este hechizo Cuesta uno menos de jugar Wow Esto para un mazo de dragones Es muy bueno Es como Reduce el coste Permanentemente Para siempre De los dragones Que tuvieses en mano Y además Puedes pagar X O sea De cualquier color En lugar de pagar El coste de mana De esos dragones De esos hechizos ¿No? Donde X es su valor de mana O sea Si tienes un dragón rojo Verde, verde, negro, azul Pues lo puedes pagar Con los colores Que te dé la gana Y además Su coste se reduce en 1 El más 1 es muy bueno ¿Vale? Para un mazo de dragones ¿Qué dragones hay buenos? Hay unos cuantos dragones Muy buenos O sea Para empezar El dragón del puente dorado De Caldain Que es una de las mejores Cartas de estándar ¿No? Pero ese precisamente Como es mono rojo Y tal Tampoco debería afectarte El tema del color Solamente que costaría 4 de mana Eso es muy bueno Vale El 0 De este Plainswalker Dice Conjuras un dragón Shibano En tu mano El dragón Shibano Es por El dragón Shibano Costaba 7 ¿No? O costaba 6 El Shiban Dragon El dragón Shibano Es una de las cartas Más queridas De la historia del juego Y era Era un auténtico Finisher Cuando salió En la primera edición Del juego Salió este dragón Y era una de las cartas Con las que la gente ganaba El dragón Shibano Costaba 6 No sé por qué he pensado Que costaba 7 La memoria me ha fallado Mira Todas las ediciones Han sido reeditadas En todas estas Y en muchas más Yo creo que ha sido Reeditado en más ocasiones Aquí se ven los sets Solo en estos A ver Para empezar Para empezar Estaba en alfa Beta Unlimited O sea Estaba reeditado en muchas más Solo que no deben de estar En el ladder Las más antiguas El dragón Shibano Ha sido reeditado En casi todas las ediciones Básicas de Magic Las ediciones básicas Son las que salen en verano Normalmente ¿Vale? M21 M20 Primera edición alfa Segunda edición beta Tercera edición Reviset Unlimited Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava Novena Décima Luego a partir Y cambiar la denominación Bueno o sea El dragón Shibano ha sido reeditado En multitud de ocasiones ¿Vale? Aquí te pone M20 Te pone octava Novena Décima M10 M14 M15 Magic Origins Esto no sé ni qué es ¿Es verdad? ¿Qué pone ahí? Welcome decks Bueno Los mazos de bienvenida A ver que es de qué será eso M19 M20 Bueno El dragón Shibano Te pone esto en tu mano El caso es que el dragón Shibano Es bastante malo Por si es un 5-5 Vuela Que no puede ser contra el estado Que tiene prisa O sea Y al mismo turno que lo juegas Ataca Ya es infinitamente mejor que este Y que además Tiene la habilidad de pagar uno rojo Para que gane más uno más cero Si llega a 20 de fuerza Lo cual es muy raro Vale Pero si llega a 20 de fuerza Como era Hace 20 de daño a cualquier objetivo O sea Ganas la partida siempre Cuando atacas con 20 de fuerza Pero Da un poco igual Queda guay ¿No? O sea Es mil veces mejor que un dragón Shibano Y no se está jugando Así ya me dirás tú Lo bueno que puede ser El dragón Shibano Que conjuras en tu mano Es cierto Que si llevas un mazo de dragones Pues está todo muy orientado a dragones Y es como robar una carta Pero robar una carta mala Prefiero robarme un El siguiente turno Un dragón del puente dorado O sea Prefiriría que pusiese 0 Robas una carta ¿Vale? Sería mejor Que robarte un dragón Shibano Y bueno Y el menos 2 Dice que hace 3 puntos de daño A una criatura Está guay Porque se defiende a sí mismo Reduce costes de dragones Y el 0 es lo menos interesante La carta es interesante Pero sinceramente El mazo de dragones No era bueno No fue bueno nunca Un poquito en estándar En su momento En el estándar de M19 Si fue medio bueno Y medio jugable Un poquito Veamos que en histórico No vale para nada esto Sion of Ship Un dragón que por 4 Son 4 3 vuela Que pagando 3 Gana más 1 Más 0 Permanentemente Que está muy interesante Veamos Por 4 un 3 3 vuela Que hay que pagar 3 Para que gane más 1 Más 0 Si que es permanente Y tal Pero que más da ¿No? Esta carta es mala Directamente Static Discharge Por 2 Conjuro Hace x daños A un objetivo Donde x es 3 Más el número De contadores De carga Que tenga esta carta Tenemos un conjuro Que por 3 Hace daño A cualquier objetivo O sea Ya es un Martillo volcánico ¿Vale? O un incinerar A velocidad de conjuro Por 2 Hacer 3 De hecho Tenemos ahora mismo Un martillo volcánico En 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 Standard Que tiene un Un kicker Puedes pagar Un coste extra De 5 Para que haga 3 daños más Creo que es ¿No? O 2 daños más O algo así Algo así era O no sé cuántos años más Bueno Un martillo volcánico Vamos Martillo volcánico de otra vida Por 2 hace 3 A velocidad de conjuro Bueno Entonces Dice Pones un contador De carga perpetua Sobre Un contador perpetuo De carga Sobre Cada carta Llamada Static discharge En tu mano Mazo Y cementerio ¿Vale? Resumiendo El primer Static discharge Que juegues Hace 3 El segundo Hace 4 El tercero Hace 5 Y así sucesivamente Vamos Que cada static discharge Que el vayas lanzando En una partida Va haciendo cada vez Más y más daño Esta carta es bastante buena Bastante buena A poco que tengas 2 de mano El primero hace 3 Y el segundo Hacerá 4 Se puede jugar en mazos Monorrojos agresivos De histórico O en Burnes de histórico De hecho es una chispa más Que añadir a las Burnes de histórico Y creo que es bastante jugable Esta carta es buena Es jugable Algo de juego va a haber seguro Algunos mazos agresivos Como digo la van a querer jugar Sobre todo los monorrojos de chispas O monorrojos agresivos La van a probar Y ya si tienen algún tipo de sinergia Hay que jugarla ¿Vale? Para poner ese contador Si tienes que jugarla No vale que estén en el cementerio Esto no es un Kindle No es un incendiar Que lo que te contaba Son los que estaban en el cementerio No Era por 2 Hacía 2 A velocidad instantánea Y te contaba la cantidad De Kindles en el cementerio Hacía ese daño extra En los cementerios Del rival y del tuyo Esto se vale decir conjuro Pero hay que jugar las cartas No vale continuarlas al cementerio Y decir Ah pues como hay 3 en el cementerio Hace 3 más No Hay que jugarlas previamente Pero aún así yo creo que la carta ya tiene su jugabilidad Me vamos a por el verde Frilla list Sky's World Partisan Por 3 Prince Walker Que entra Uy Los Prince Walker de coste 3 son peligrosos siempre Este entra Con 4 contadores de lealtad Por el más 1 dice Enderezas otro elfo Que controles objetivo Y Bueno enderezas un elfo Porque esto no es un elfo Enderezas hasta un elfo O sea puedes elegir 0 elfos Si no tienes ninguno en mesa Puedes hacer el más 1 Aunque no tengas elfos Y ese elfo Y otro random Otro elfo aleatorio En tu mano Perpetuamente Ganan más 1 Más 1 Uuuu Ese más 1 es muy bueno O sea es decir Enderezas un elfo ¿Sabéis lo que hacen los elfos? Dar maná ¿Vale? Giro mi elfo para dar maná Freyalist Con Freyalist Enderezo ese elfo Y le pongo un más 1 Más 1 Perpetuo Permanente Y a otro elfo Que tenga en la mano aleatorio También más 1 Más 1 Permanente Uuuu Uuuu Freyalist es muy buena Va a entrar quizás En el mazo delfos de histórico Mira que el mazo delfos de histórico Es muy potente Aquí en el canal lo he jugado mucho Me he visto llegar a Mítico Con él fácilmente muchas veces Y Y esta carta Merece la pena llevar Una o dos copias De esta Freyalist Yo la veo muy buena Muy buena Vale El menos 1 Buscas una carta delfo La que tú quieras Hay elfos muy buenos Y muy versátiles Que destruyen artefactos O encantamientos Que dan maná Que busca Yo que sé Que buscan Cosas O sea Hay muchos elfos muy útiles Y el menos 1 Te busca un elfo Freyalist se va a jugar No digo que vayas a meter 4 copias en el mazo delfos Pero un par de copias De Freyalist Van a entrar en el mazo delfos Seguro Y el menos 6 Que llegas después de 2 turnos Haciendo el más 1 Conjuras una Regal Force En juego directamente ¿Veis? Conjurar Regal Force era Por 8 un 6-6 Que cuando entraba en juego Destruyó un permanente Me acuerdo perfectamente De esta carta Ah no Por 8 es un 5 No por 7 Miento Bueno Me he dicho mal todas las cosas Pero más o menos me acercaba Por 7 es un 5-5 Que cuando entra en juego Ah no Este es el de robar cartas Esto no destruye permanentes Robas una carta Por cada criatura verde Que controles La idea es que Si estás jugando un mazo de elfos Cuando esto entra en juego Por sí mismo Ya robas una carta Porque él es una criatura verde Más lo que tuvieses en mesa 3 o 4 cartas Estras vas a robar ¿Vale? Eso es lo que te invocas Uh el menos 6 Está bastante interesante Esta carta se va a jugar En el mazo de elfos Long task stalker Por 1 es un 1-1 Cuando entra en juego O cuando ataca Te da una energía ¿Qué es una energía? Es un recurso del juego Es como tener Contadores de veneno O tener maná O tener lo que sea Tienes energía Pues tengo 1, 2, 3 o 4 La cuestión es que esa energía Que tú lo vas acumulando Este te da 1 al entrar Y otro al atacar Cuando pagas 2 de energía O sea el primer turno Que atacas con el león Task stalker Tendrás 2 de energía Uno de haber entrado Al juego y otro de atacar Perpetuamente gana Más 1 o más 0 O sea que ya tenemos aquí Un león de la sabana Como mínimo es un león de la sabana Y puedes Bueno salvo que tuvieses Más energía acumulada De otras cartas Que te dan energía O sea imagina Que tengo 6 de energía Le doy más 3 Más 0 permanente A esta cosa Y puedes elegir Una criatura de tu mano Si lo haces Esa carta También gana Perpetuamente Más 1 o más 0 ¡Uh! El mazo de energía Agresivo Se puede hacer Una mono verde O una verde roja Verde roja Grul Grul de energía agresiva Esta carta Lo va a potenciar Muchísimo Y va a ser factible Demo gracias Que este tipo de cartas Son infrecuentes Por cierto Esta es una mítica Malas noticias Infrecuente Infrecuente Mítica Me van a sangrar Ya lo he dicho Al principio del vídeo Va a ser durísimo Para mí Voy a necesitar 50 comodines míticos Y raros para esto Y ojo Que no sé si tengo muchos comodines Comunes o infrecuentes Y el problema es Que para mí Yo ya tengo 4 por De todas las colecciones De Magic Arena Es decir Tendría que comprar sobres De colecciones Que no necesito Con cartas Que no necesito Solo para que me salgan Comodines aleatorios Va a estar muy chungo Para mí esto Bueno Pero esta carta es muy buena Esto puede potenciar Puede hacer viable La grul De energía agresiva Mola mucho Muy buena carta La jugaremos La jugaremos En cuanto En cuanto esté disponible La colección Adiós mis comodines Y mi dinero Bueno Pool of Vigoros Growth Por 2 Es un artefacto Que Esta es buenísima Esta carta Voy a hacer torneos En el canal Solo con esta carta Y la regla va a ser Mazo de 59 tierras Y un Pool of Vigoros Growth Growth ¿Vale? O 56 cartas Y 4 Pool of Vigoros Growth ¿Vale? De tal manera que Robas tu mano inicial Y bueno Si no tienes suerte Y no te sale ninguno De los 4 que llevas Pues haces Mulegan Hasta que te salga El primero ¿Vale? La cuestión es que Esto es un Momir Pagas X Lo giras Y descartas Una carta de tu mano Y creas Un token Que es una copia De una criatura Aleatoria De todo De todo Magic De coste X Lo que hayas pagado Lo puedes activar Únicamente A velocidad de conjuro Esto es un Momir En forma de artefacto Haremos torneos En el canal En los cuales Los mazos Serán 56 tierras Y 4 piscinas De estas Si No se como haremos Ya veremos Como apañamos el tema 4 de estos Primera mano Si no te sale ninguno Mulligan Pues a 6 Y a ver si te sale En la segunda Y si no Pues en la tercera Y si no Yo creo que habría que reiniciar La partida Básicamente para que Hacer como No se como lo haremos Vale Inventaremos alguna regla De reiniciar la partida Para que nadie Empiece con menos de 6 cartas En mano con el Pool of Vigorous Growth Pero que tengamos Esto de mano inicialmente Para a partir del Tercer turno Porque el segundo Lo juegas Y el tercer turno Empiezas a activarlo Tengas un Momir La verdad es que esta carta Te hace Momir Esta carta no es competitiva Vale, no es jugable Es graciosa Pero no es jugable Pero para Para jugar Momir En plan Gracioso En plan Pasar el rato Entre amigos Lo veo guay Sky's Road Ambush Por 2 Es un instantáneo Una criatura que tú controles Lucha contra otra criatura Que no controles Y si ganas La pelea Es decir Si la criatura tuya Sobrevive Y la del rival No Robas carta Me parece El mejor hechizo De luchar De la historia El color verde Tiene muchos hechizos De este estilo De una criatura mía Lucha contra una tuya Pero ninguno Te ve dado una ventaja De cartas como esta Robar carta Creo que la pone Muy muy top A esta carta Muy arriba Muy jugable Los mazos mono verdes Agresivos de histórico Con esto ganan un montón Y los mazos grull Rojo verdes También ganan un montón Con esto O sea cualquier mazo verde Agresivo con esta carta Va a ganar muchísimo Es común Otra carta que podemos dar Gracias de que sea común Y vamos buenísima Esta por cierto Esta carta no sé por qué Es exclusiva digital No tiene nada digital O sea vale Por ejemplo Esta de aquí Pues sí Es 100% digital Creas una carta aleatoria Una copia aleatoria De un token De una carta del juego Esto es digital Esto es digital Porque le das Más uno más uno A un elfo aleatorio De tu mano Sin que el rival Sepa cuál Y tal Entonces sí Son cartas que son digitales Pero esta Esta tiene la digital O me estoy perdiendo algo No Estoy releyendo el texto 40 veces y nada Por cierto Este vídeo ya se me ha ido A una hora Vamos a por la siguiente carta Skys route lookout Por dos es uno uno Con alcance Es decir puede bloquear Creaturas voladoras Y cuando entra en juego Buscas un elfo De tu mazo Y te lo pones en mano No es mala esta carta No es mala porque A ver Por dos es uno uno Con alcance Poca cosa Pero Esto es como robar una carta Solo que no robas una carta Robas el elfo Que tú quieras Este bicho también va a entrar Uy este bicho va a entrar En el mazo de elfos Seguro Porque una de las cosas Del mazo de elfos Es que Necesitas algunos elfos En concreto En momentos concretos Buah esto es buenísimo Para el mazo de elfos Claro claro Cuanto más lo pienso Te busca el elfo Que da maná Te busca el elfo Que pone tokens Te busca el elfo Que convierte tus elfos En 5-5 Te busca el elfo Que necesites en cada momento Buah es brutal esta carta Ossik es algo aleatorio Ahora que lo pienso Seek es tú eliges Dentro de tu mazo Buscas una carta de elfo La que tú elijas Si no recuerdo mal Yo creo que era así ¿Verdad? Ya me ha entrado la duda Porque lo veo tan bueno O sea Entendéis Cuando veo demasiado bien buena una carta Digo A lo mejor estoy entendiendo algo mal Sí Ah no Es al azar Seek es random Es random Vale O sea que Seek es al azar Si en algún momento antes De alguna carta que haya leído He dado por hecho Que eliges tú la carta que quieras Al leer la palabra Seek La palabra clave Seek No es la que tú quieras Es al azar Aún así Aún así la veo muy buena ¿Por qué? Porque robas una carta Que te aseguras que es un elfo A ver Hay una carta igual que esta Que por 2 es 1-1 Que robas una carta ¿Vale? Pero ¿Cuál robas? A lo mejor robas un bosque Te has quedado igual No realmente En cambio con esto Sabes que robas un elfo Y puede ser uno de los elfos Que te viene bien Para la estrategia O que necesites Es pura ventaja de cartas Y creo que Creo que merece la pena Jugarlo igualmente Ya digo Seek Es claro Si fuese Seek La que tú quieras El elfo que tú quieras Era una locura Era absurdamente buena Claro, claro Ahí me he flipado Pues ya digo Si en alguna otra carta previa Ha aparecido la palabra Seek Y ha dado por hecho Que buscas lo que te dé la gana Me he equivocado Es que ahora lo estoy pensando Y no sé si ha ocurrido En alguna carta Creo que no Sinceramente Creo que no Yo creo que no ha ocurrido Bueno ¿Qué iba a deciros Sobre esto algo más? Ah no, si Lo que iba a deciros Vale, esto es Que no hay una carta verde Que dé una habilidad O sea, hemos visto Que el rojo daba prisa Y el verde dije Buah, pues el verde Dará a arrollar Pues no El verde es el veteran charger Que por 3 es un 2-2 Que cuando entra en juego Eliges una criatura de tu mano Y le da perpetuamente Más 2-2 Bastante caca Porque por 3 es un 2-2 Y aleatoriamente a tu mano Más 2-2 A una carta Que a lo mejor Es precisamente O no tienes criatura en tu mano O tienes una criatura De coste alto Y justo Que no vas a poder jugar Hasta dentro de mucho rato Y el más 2-2 es poco relevante O a lo mejor ya era un 6-6 Arrolla Que más te da 6-6 arrolla Que 8-8 arrolla Es relevante cuando Un 1-1-1 Lo conviertes en un 3-3 Uy, ahí ya sí Pero como esto es de tercer turno Y solamente un 2-2 Bastante caca El veteran charger Ninguna del ciclo este De 5 cartas Una de cada color Es demasiado buena Y terminamos ya el análisis Con Faceless Agent Que por 3 asuntos Uno Changeling Es decir Es un cambio a formas El caso es que Tiene todos los tipos De criatura ¿Vale? Dice Cuando entra en juego Buscas Buscas Seek Al azar Ya sabéis Te saca al azar Una carta de criatura Del tipo Más Joder Tengo la palabra En la punta de la lengua Más predominante Es la palabra Más predominante Entre todos los tipos De criatura en tu mazo Es básicamente Como esto Si es un mazo de elfos Es lo mismo que esto Seek an elf card En un mazo de elfos Elfo va a ser el tipo De criatura más Predominante en tu mazo Pues aquí Si esto lo metes En un mazo de elfos Te va a buscar Al azar Un elfo en tu mano Lo que pasa es que esto Al ser shapeshifter Al ser chandling También es un elfo Estos todos los tipos De criatura Esto vale para goblins Para elfos Para cotorras Para el mazo Que sea Ya está Y aquí ya hemos terminado El análisis de Historic horizons Las 31 cartas Exclusivamente Digitales De esta colección Y ahí vuelvo A mi tamaño normal Y bueno pues nada Uff Vaya videazo Pensé que iba a ser Como media hora Y como siempre Con los análisis de colecciones Me he ido a una hora A mucha gente le encantan Dicen Ah te dejo de fondo Y te voy escuchando Porque tampoco hay mucho que ver Bueno hay que ver las cartas Y aquí más que nunca Porque Porque casi no Bueno las leo Las traduzco De inglés al español Pero Así por encima Bueno Pues nada más No me entretengo más Espero que el vídeo Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!